Ya podríamos cortarla con esto de involucrar a famosos en cada hito de nuestra vida. Si no son cómplices para pedir casamiento, ahora interrumpen un concierto para revelar el sexo de un bebé. Harry Styles se enloqueció a todo el público con un gender reveal. Los papis esperan una nena. Bienvenidos al Flash Chat Express. 300 gendarmes y 100 agentes de la Policía Federal llegaron a Rosario después del anuncio del gobierno. Entre las zonas a patrullar está el barrio de Maxi Jerez. Anoche balearon la casa de uno de los familiares del nene asesinado este fin de semana. Tres cortitas y al pie. Otro día de la mujer en el que, entre otras cosas, reclamamos algo elemental. Que dejen de matarnos. Se conoció el femicidio de Valeria Leonsino. Fue asesinada en Concordia delante de sus amigas por un hombre que estaba obsesionado con ella. El femicida se suicidó. La Cámara Federal pidió que se envíe a juicio oral a los copitos. La investigación va sobre el ataque armado a Cristina, pero no sobre los responsables ideológicos. La Champions League se pierde de ver a Leo Messi en la cancha. El PSG quedó eliminado con el Bayern Múnich. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!